La pareja más famosa en este momento es Cristian Nodal y Belinda. Cosa que hagan o digan estos dos, sale en noticias internacionales. Y es que ahora, a través de una entrevista, Cristian Nodal aseguró que ya se quiere robar a Belinda. Desde un inicio pudimos ver como esta pareja habla abiertamente de su romance. Pero ya los cachamos en la movida. No te puedes perder este video. Ya que de por sí muchas personas no creen que su romance sea verdadero, hubo un gran detalle en esta entrevista que ya me hizo dudar bastante. Y obviamente te lo voy a decir, no te puedes perder esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de que varios fanáticos, amigos, conocidos e incluso Daniel Bisoño aseguraran que su noviazgo es totalmente falso, esta pareja buscó hablar abiertamente de su romance. Y fue a través de una entrevista con Ventaneando que ambos cantantes se mostraron dispuestos a demostrar que su amor es totalmente verdadero. Incluso déjame te platico que Belinda está considerando tatuarse a Cristian Nodal. ¿Te suena Lupillo Rivera? En este video vamos a tocar muchísimos temas. Y el primero de ellos es cómo Cristian Nodal logró conquistar a Belinda. Desde mucho tiempo se ha sabido que Belinda es fanática de las películas románticas. Y al parecer le ha puesto cintas como Titanic, Diario de una pasión y películas de ese estilo, donde el romance desborda de la pantalla. Cristian Nodal aseguró que Belinda lo ha orientado. ¿Cómo conquistarla viendo estas películas de amor? Pues mientras Cristian Nodal no termine como Leonardo DiCaprio en Titanic, todo bien. Los conductores de Ventaneando no se quisieron quedar con las ganas y le preguntaron a la pareja si estaban pensando en casarse. Y sí, ya sabemos que es muy pronto. Pero inmediatamente Cristian Nodal respondió que sí. Lo cual enterneció y sorprendió a Belinda, ya que ella mencionó. ¿Lo dices en serio? Si no te pego, ¿eh? Pero tal parece que esta relación va muy en serio. Ya que Cristian Nodal aseguró que en cuanto termine la voz, él se va a robar a Belinda. Así es, Cristian Nodal se quiere llevar a Belinda de Ciudad de México a Guadalajara, estado en el cual él reside. En esta entrevista Cristian Nodal agregó, Yo me la voy a robar, me la voy a llevar para Guadalajara. Y de ahí, a ver a dónde nos vamos. Claro que Belinda se sorprendió con esta declaración. Y hasta le dijo que sí estaba seguro de decir eso en Televisión Nacional. Y ante las cámaras Belinda dijo que su novio tendría una charla con su papá. Además, aquí viene la primera indirectota. Belinda aseguró que a ella le encantan todos los tatuajes que Cristian Nodal tiene en el cuerpo. Y reveló que sí podría tatuarse la cara de Nodal, bromeando que inclusive podría ser hasta en la frente. ¿Qué diría Lupillo Rivera? Sobre el cuestionamiento del tatuaje, Belinda respondió, Con él sí me tatuaría. Uy, uy, uy Lupillo, eso fue para ti. La intérprete de ni Freud ni tu mamá siempre ha sido muy reservada, con todo lo que respecta a su vida privada. Es por eso que Belinda defendió su relación, y aseguró que está muy feliz con su compañero de la voz. De igual manera también Belinda quiso aclarar que aunque sí les está gustando demasiado presumir su relación, también quieren tener momentos privados. Y sobre esto mencionó, Nunca en la vida he hecho algo así, ni he hablado de estos temas. Se han dicho muchas cosas de Belinda, me han inventado demasiadas cosas, incluso que hasta tengo una doble. Para mí no vale la pena hablar de cosas que no valen la pena. Hoy estoy disfrutando el presente. Estoy disfrutando de una relación. Aquí viene lo más interesante. Y hablando igual acerca del matrimonio, ellas hicieron hincapié en que su relación apenas va empezando. Y aquí es cuando de plano te digo que tal vez este te atrito, como que medio se está asomando. Ellas hicieron pública su relación el 5 de agosto, asegurando que tenían aproximadamente el día de la entrevista 7 días. El día 10 de agosto, se había publicado una entrevista en donde Belinda había mencionado, que habían formalizado su relación varios días atrás, ya que en la revista Belinda había mencionado, Acabamos de cumplir 4 semanas, y cada día ha sido maravilloso. Ahora, en esta entrevista, la pareja completamente se contradijo, ya que el primero en contestar fue Christian Nodal, mencionando, El lunes 10 de agosto fueron 7 días, mientras que Belinda dijo que los días 4 cumplían. Por supuesto que todo el mundo nos dimos cuenta de estos cambios tan raros de fechas. O sea, una cosa es que no te acuerdas cuándo es tu aniversario. O probablemente cuánto tienes de casado. Pero apenas van empezando. Y cuando los de Ventaneando les preguntaron acerca de esta confusión, Belinda, visiblemente nerviosa, quiso medio tratar de arreglar las cosas, mencionando, No, 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 obviamente llevamos tiempo saliendo. Mientras que Christian mencionó, llevámosla jugando con los coches, para que no se enteraran. ¿Tú qué opinas? ¿Se la damos por buena? ¿O definitivamente se echaron de cabeza? Así que bueno, mientras más pasen los días, más nos vamos a enterar de cosas de esta pareja. Ya sea por ellos mismos, o por las entrevistas que dan en otros programas, ya que definitivamente le quieren gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí, lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de la relación que tienen Belinda y Christian Odal? ¿Crees que sea cierta? ¿Por qué crees que se hayan confundido? Al hablar de cuánto tiempo llevan. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en Seguir. Ya por fin es viernes. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.